¿Cómo están compañeros? Muy buenas noches, así es Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, el cese ya parece que todo está concluido del corredor morado, sería este 4 de marzo, estamos hablando de lunes. Y en realidad esto es afectado por una deuda acumulada de 300 millones de soles, que es precisamente el tema y el motivo que pone en riesgo su continuidad. Vamos a tener más detalles con Gerardo Hermosa, presidente del corredor morado. Vocero, ¿cómo está? Bienvenido, estamos en vivo a través de TV Perú. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes han tenido una reunión con todos los operadores, los dirigentes de los corredores. ¿En qué han quedado finalmente? Bueno, el morado deja de operar el 4 indefectiblemente. Nos reafirmamos en que el 4 porque no hay nada. El azul está presentando hoy día un comunicado en el que el 11 deja de operar. Lo mismo, a la misma suerte correría el azul, perdón, el rojo. Y el amarillo ya dejó operar, el amarillo iba a regresar, pero con estas condiciones lo único que le queda es caducarle el contrato a la autoridad. Bueno, esto viene desde hace ya meses, se viene cuestionando, mesas de diálogo. La última reunión que ustedes han tenido con las autoridades competentes, ¿qué nos puede actualizar, por favor? Bueno, ayer con el ministro de Transporte, lamentablemente lo que vimos en la mesa es que simplemente se nos dice que están observando el método de pago cuando eso sea tipulado por contrato y bueno, no nos van a pagar prácticamente. Entonces, no entendemos bien las razones porque dicen que ellos deben determinar el monto a pagar y no es así. La persona o la entidad que incumple el contrato no puede decir, no, bueno, te voy a pagar este monto porque yo creo que es ese monto. Por eso es que tiene que ir un tercero, un árbitro, un juez y determinar. No puede ser el Estado que determine cuánto le va a pagar para resarcir un daño a un contrato de concesión. Entonces, yo me sorprende ver hoy día al ministro de Economía inaugurando una concesión diciendo que el 80% de la economía lo mueven los privados y no se respetan estos contratos de concesión que son de privados y de empresas peruanas. Entonces, me extraña de que lancen bombos y platillos, nuevos proyectos, pero lo que ya está simplemente no importa, ¿no? La movilidad de los usuarios y los 100 mil usuarios que movemos en el corredor morado no les importa. O sea, eso me queda bastante claro. Mañana tenemos reunión con el ministro de Transporte. Yo creo que no va a haber ningún otro cambio y nosotros ya presentamos hoy día el documento formal con todos los sustentos técnicos, legales y económicos para dejar de operar. Muy lamentable, en realidad. Lamentamos mucho la situación, pero de manera indefectible ya el 4 de marzo, el lunes, dejaría de operar el corredor morado. La misma suerte del corredor azul, nos acaba de informar Gerardo Hermosa, a partir del 11 de marzo. La información, Jenny Fernández Colás, desde Surco. Adelante con ustedes.